En un acto formal se entregó la casa del adulto mayor en Mera. El costo de esta obra es aproximadamente de 71 mil dólares y la entrega la realizó el alcalde Gustavo Silva, quien indicó que los beneficiarios serían un total de 120 personas adultas mayores. Estamos trabajando por bien de ellos, completamente, es de edificios, tienen cocina, comedor, tienen auditorio, tienen fisioterapia, tienen sala de espera, tienen todo acá. Todo eso es lo que mis adultos mayores se merecen y es por eso que estamos trabajando por ellos. Por parte de la infraestructura, ¿qué otro tipo de ayuda les da el municipio? Sí, lo que tenemos en la infraestructura, lo que tenemos también cada mes hacemos talleres con ellos, diferente de lo que ellos desean. Yo socializo con los compañeros y siempre también tenemos una maestra que les ayuda también a los compañeros y también tenemos gente de apoyo también que viene a trabajar con ellos y están contentos más que todo con ese trabajo que estamos realizando. ¿Chequeos médicos? Tienen de todo, ustedes acaban de ver lo que tenemos acá, eso de médico, todo eso. Tenemos con patronato también una firma de un convenio donde va a estar acá estable también una doctora o una enfermera y tenemos también nosotros una masajista que tenemos del municipio y también está acá trabajando con ellos. ¿Quién estará responsable de la casa de los municipios? Bueno, va a seguir responsable el municipio, pero siempre va a ser de ellos porque ellos también van a estar acá, pero se va a hacer cargo la municipalidad en ese aspecto de la casa de acá que tenemos. ¿Qué funcionarios? Funcionarios tenemos ahí la señora Rosario Villasís que está a cargo de los adultos mayores con la compañera masajista que están trabajando en eso y están siempre atentos, no solamente aquí en la cabecera cantonal, también en Shelly, también en Madrid Tierra, también que tenemos adultos mayores y trabajamos todos los días con ellos. ¿Cuál es el costo de esta infraestructura? Es el costo de esta infraestructura, ya estamos bordeando los 140 mil dólares y nos falta un poco más, dirás, la descentando y trabajando en este aspecto. ¿Hay equipos que les falta? Hay equipos, lo que estamos desde allá trabajando en eso, estamos pidiendo también haciendo autogestión para ver qué es lo que manifiestan y todo lo que estamos trabajando con patronato. ¿Algunas ONG internacionales? No, estamos coordinando también con patronato también, protección de derechos, eso es lo que estamos trabajando. ¿Con esto concluye el aporte del municipio o viene otra fase más? Viene otra fase más, tenemos que seguir trabajando más que todo con mis adultos mayores y eso es lo que hemos coordinado, es lo que hemos asilado con ellos y voy a decir, siempre en mi administración van a tener todo mi apoyo, lo que he dicho, si es de parte de la municipalidad o si es de parte mía que en forma personal. ¿La Casa Adulto Mayor ya empieza a abrir sus puertas? Sí, empieza, empieza a abrir sus puertas ya a partir del día lunes, ya lo que los adultos mayores lo que estaban pidiendo más que todo, permiso, autorizaciones desde un lado a otro lado, pidiendo a una escuela, algún colegio que les preste una aulita más que todo para hacer ellos los talleres. Ahora ya tienen casa propia donde ellos tienen que trabajar, tienen su auditorio a camino y estamos trabajando en esto. Nos acaban de manifestar que viene otra fase más adelante. Sí, vamos a trabajar como ellos están pidiendo acá también, ya para unos huertos familiares que están acá, eso es lo que vamos a trabajar y eso es por administración directa, eso es lo que estamos manifestando con ellos mismos porque ellos necesitan también tener un ambiente apropiado. Todo es acá de la municipalidad y eso es lo que tenemos acá, un espacio libre más que todo para crear todo lo que ellos están manifestando. ¿El terreno es propio? El terreno es de la municipalidad, entonces eso es lo que estamos acá, por eso hemos hecho el edificio acá para el adulto mayor porque es el terreno de la municipalidad. Juan Carlos Jaramillo, Ecoamazónico.